¡Suscríbete al canal! ¡Tremendo plagio, boludo! Esto, esto... ¡Wopa! Ahí se sirvió. Mirá, mirá, mirá como bustie, pa. ¿Me puedo correr con GIF? ¿Me puedo desprintear un rato, boludo? Llevo primero, ¿eh? Mirá, mirá el pro, ¿eh? Mirá el pro. Llevo haciendo helicóptero. Helicóptero. Destinado al éxito, yo, brother. Es igual... Los mismos efectos tienes. Un asco. Mirá como el Fardy Guy es que son 90 rondas. Son 3. Laser Tracer. Ahí están los láseres. Piola. Ah, están todos ahí como... Hacen el pasito tum-tum. Che, me da unas vibes de Mario Party, boludo. Increíble esto. Me encanta. Ojaldre. Ojaldre. Ojaldre con el spawn de lásers. Ojo, ojo, ojo. Ah, Sr. Bond. Uh, uno se desmaterializó. Feo ahí, ¿eh? Ojo. No, ese también se desmaterializó. Clasificado. Kung Roll. Corre para terminar. Uh, amigo. Ah, este es la final. Dale, va. Se va, se va. Se llega, se llega, se llega, se llega, se llega, se llega. Dale, eso tiene colisión, boludo. No me jodas. ¿Cómo no va a tener colisión en el borde de la madera? Dejate de joder, boludo. Dale, arrepeché, boludo. No hay una maldición gitana para lo del otro lado, boludo. ¿Con qué botón les tiro un gualicho? Bueno, bueno, bueno. Ronda, terminé. Pechombo, boludo, literal. Mirá el hijo de puta que me baila, boludo. ¡Forro! Stumble Pass. ¿Por qué tiene encima el mismo loadout que el Brawl Stars, pero del 2018, boludo? ¿Este juego hizo todo robando? Este, este juego me representa, boludo. A ver, lo que toca un lindo aspecto. ¿Y este? Demonio negro, boludo. ¿Y este? Voy a jugar con subs. Acá está la gente, código de la sala, eh. Vamos, loco. Plasher. Anfitrión. 16. Dale, con 16 estamos bien, va. ¿Qué onda? ¿Estos 16 juegan los 16 contra los 16? ¿O somos 16 si meten a otras personas más también ahí? Ah, mirá, no. Meten a un montón de gente. Arranca. Arrancó, 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 eh. Arrancó, 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 arrancó. Estaba con mucha calma, mucha calma, 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 calma. Bueno, bueno, bueno. Me comí ahí. Uy. Hice una panza llena. Uh, me parece que voy a quedar fuera, eh. Uh, me parece que voy a quedar fuera, eh. Al menos que otros idiotas caigan en vez de que yo caiga. Vale, pa. Opa. No, pero dale. Dale, pa. Trampolín, pa. Trampolín, bomba. Oh. Oh. La skill. ¿Me puedo espumar, hijo de mierda? Marca goles. Vamos, pa. Con el Dieguito Armando Maradona, brother. El dibu. El dibu. El dibu sale. El dibu salió. Sale el dibu. Uh, pero no me deja ver la reja, boludo. Se me pone la reja en la cámara. ¿Cómo pongo en primera persona esto, boludo? Esta es mía. Esta la saco yo. Ahí está. Mirá cómo defiende. Uh, tenemos dos pelotas acá, boludo. La contra. La contra. Siu. Oh, qué buena es la contra. Oh, siu. Casi. Me tiré el gol, eh. Me tiré el gol de la victoria. A casa, papá. Siu. Te hacía el pelotu. No caigas, eh. ¿De dónde me tengo que caer? Ah, de eso. Ok. Lo importante es tener una habilidad de predicción, ¿no? Ve. Oso. Ahí va. ¿Eh? Este es un juego. Bueno, bueno. Estos tienen picos. Allá, allá, allá. No. Salí, salí. Salí ahí. Salí ahí. Salí ahí. Tuvo flip. Sí, bien, bien, bien. Recuperándose, recuperándose. Opa, opa, opa. Ok. Ah, no. Hay que subir acá. Corre, guachín. Dale. Ya sabes. No. No. Me mandaron a la escalera. No estaba acostumbrada a la escalera. Eh, quiero cambiar el nombre. ¿Cómo me cambia el nombre? Rulombo, va. Gratis. Ese nombre ya está en uso. Caraduras. ¿Cómo que el nombre Rulombo ya está en uso? Miren, boludo. Rulombo. Ya está en uso. La concha de sus coronadas, madre, boludo. Rulombo. Ya está en uso Rulombo, también. La puta que los parió, loco. Ya está en... Todos mis nombres favoritos ya están en uso. El doctor sexo. ¿Cómo que ya está en uso el doctor sexo? Mi mastodónico pene. Es demasiado largo. O demasiado corto, no. Gordombo, eh. Gordombo. ¡No! ¡Gordombo! ¡No! Ahora me llamo Gordombo. Y dejo así en gema para acá. Listo, ya está. Sí, Gordombo. Chupenme la pija a todos y cada uno de ustedes, boludo. ¡Corre para terminar! Vamos, va, eh. Vamos, Gordombo. Esto parece en los mapas de los entrenadores Pokémon, boludo, de los juegos. Vamos, va. Vamos, Gordombo. ¡Uh, qué mal que le hice! ¡Uf! Me metió combo, boludo. ¡Uf! Pará, pará, por favor. Basta. Pará, pará. Dejá de... ¡Pará, pará! Dejen de hacerme bullying, por favor. Dios mío, qué tipo inepto que soy. Qué bien que la hice ahí igual, eh. Cómo recuperé ahí. Fue un montón, eh. Cómo recuperé ahí, eh. Vamos, Gordombo. Tentó la pelota acá, taca, 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 taca. ¡Upa! Por arriba. Imparable el pelotazo que metí, eh. Imparable como lo están rompiendo el culo. Uf. Rebotó para cualquier lado. Tranqui, tranqui, tranqui. Construy el juego. Construy el juego. Construy el juego. Construy el juego. Mirá qué golazo. Mirá qué golazo. ¡Ojo, Gordombo! ¡Ojo, Gordombo! ¡No! Pero cómo robó la pelota y metió el gol. ¡Qué calidad! ¡Qué calidad de jugador! ¡Otra vez el gol de la victoria! Yo que me la camiseta del PSG con el número 30, pero que en vez de Messi diga Gordombo. ¡No! Hola, Johnny. Comé el pasito tum-tum. Pasito tum-tum. Pasito tum-tum. Pasito. ¡No! ¡Gordombo! ¿Qué hiciste? ¡Gordombo! Esto me eliminó una vuelta, pero ya no, pa, eh. Ya no. Estoy atrás de Soy Milu. Tengo que estar adelante, Soy Milu. Confiando en el... ¡No! ¡El error ajeno, no! Se me desconectó el control, gente, eh. No cuento. Vamos, va. Vamos, Gordombo. Ah, no miro mapa, boludo. Uy, no. Mirá, soy un pelotudo bárbaro, boludo. Vamos, Gordombo. Sin fear to exit. Va, casa. Oso. Vamos, vamos, vamos. Pimba, pumba. Pimba, pumba. Vamos, eh. Vamos acá. Tumba, timba. Tumba la casa, mami. Caminamos. A ver, pa. ¿Llegamos? No, me quedé con el máster de sexo. Que yo me quedo afuera, entiendo. Pero máster de sexo afuera, boludo. Vamos, Gordombo. Métale velocidad. Mecha, mecha. Vamos, Gordombo, vamos a ver los timings. Pam, pum. Uy, ay, 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 ay. Vamos a ver los timings, Gordombo. ¿Qué? Basta. Basta, por favor. Ahí ya, ahí ya. Let's go, Gordombo, let's go. Clasificado, va. Uh, el mapa acuático. Let's go. Let's go. Potenciado, Gordombo. No, mirá lo que hizo. Soy un pelotudo de mierda. Ah, mira, mira. Lo bugeó, lo bugeó. Lo bugeó un genio. Puede saltar, Gordombo, eh. Bien, 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 bien. Inercia, inercia. Bueno, acá hay que saltar. Tumbi, zamba. Esa, muy bien. Zumbi, zamba. Bien, 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 bien. Allá. Allá, allá. Vamos, vamos, vamos. Bien, 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 bien. Rebotamos. Plimba, plumba. Clasificado. Anticipate a la victoria, Gordombo. Si vos te pensás que sos un ganador, ya ganaste, Gordombo. La menor cantidad de movimientos para la mayor eficiencia de la victoria. La teoría que dice que entre más te moves, al pedo es. Economía de movimientos. ¡Jeje! Gané, let's go. Let's go. Vamos, Gordombo, dale. Fetejalo, Gordombo. Y este mapa, Paint Splash. A pintar, a pintar. Cada cosa en su lugar. Ese te arranca bien. Vamos por acá. Te tiras por el costadito acá. Tranqui, tranqui. Si ya pasaste el primero, ya está. Vas por acá. Tranquilo, tranquilo. Sos el próximo en llegar. Muy bien, muy bien, muy bien por la baranda. Este fue el último botón. Se va a hundir, pero no pasa nada. Te hundió. Tranqui, 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 tranqui. Llegaste, 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 llegaste. Let's go. Clasifica tu ki. Uh, vete mapa. Vete mapa de los picos. Vete mapa de agarrar los piños con uno. Tranqui. Como siempre, gente. Economía de movimientos. Este es un juego donde la economía de movimientos es primordial. El que más se mueve, más pierde. Ve, tiki, 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 tiki. Opa, ojo, ojo. Me enredé solo. Ahí está, ahí está. Ya sabemos dónde está el espacio seguro, que es adelante. Lo ubicamos, tiki. Listo. Ok, ok. Se complica, se complica, se complica. Nada que no se pueda revertir un poco con un saltito acá, un saltito allá. Es un lugar a la vez. No pensés en el futuro. Pensá a dónde vas a poner el próximo pie. Y ya está, ve. Tiki, acá. De acá vamos acá. Tiki, tiki. Y ya está. El complicarse mucho hace que se te vuelva complicada la cosa. Ve, ahí hacemos una mague. Excelente. No tenés que pensar dónde vas a ir, sino dónde ponés el próximo pie. Este nunca... Uh, pfff. Está así la cosa. Uh, mirá. Bah, 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 bah. Bueno, bueno. Yo también por dónde me mando, ¿no? Voy a pasar por acá. Ya que perdí, me quiero pasar por acá. No me importa. Ya perdí. Bien, bien, pasé. Siempre se puede encontrar un bug en un juego, ¿eh? Bueno, capaz no. A ver si me puedo bugear. No, no me dejó saltar, boludo. Vamos, pa. Vamos, rombo. Acá, vamos. Simulador de subte, loco. Vamos. Mirá Cachipimba cómo se adelanta, ¿eh? Mirá Cachipimba las habilidades de esquivación que tiene. No, no, no. Un loco. Un loco de Cachipimba, pero no tan loco como yo, pa, ¿eh? Ojo. ¡No! Una decepción galopante fue eso, ¿eh? Ojo, ojo. Me recuperé, ¿eh? Me recuperé. Por abajo, vamos, pa, ¿eh? Por arriba. Vamos, pa. Se me va el éxito. Por arriba. Por el costado. Esta ya la conocí la otra vez, boludo, que me fue para el culo. Vamos, pa, ¿eh? Uy, acá me cagan a piña. ¡Oh, che! Me sirvió igual, ¿eh? No, pará. Dejá, pará. Pará, por favor. Déjenme pararme. Gracias. Vamos, Feba. Vamos, Feba. Bien, bien, va. ¡Me tiré al eyaco! ¡Oh! Primero clasifiqué. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. ¡Uh, este! Está bueno este. Mirá, el Feba sucio. Cómo me quiere empujar, boludo. No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué los rompí, no? Me están haciendo stream sniping. No, la concha de la hora, boludo. La concha de la hora. No. Dale, gordo. Pero paráte, gordo, estúpido. ¿Vos viste el gordo? ¿Cómo se quedó tirado en el piso? Yo voy full competitivo a esta, ¿eh? Voy full comp, full comp. Me chupo un huevo que ustedes sean mis suscriptores. Los voy a hundir a todos y cada uno de ustedes. Va. No. Ojo, ojo, ojo a la comba. Ojo. Esclasificado, brother. Mirá, acá la con... No, no puedo saltar. Se me desconectó el mouse. ¿Qué pasó? En TV, boludo. Ojo, 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 ojo. Ay, ya. No pasa nada. Ay, ya. Pasó. Uh, la final, gente, ¿eh? ¿A quién tenemos? Mirá cómo está. Mirá cómo está. Uh, este Mugu perdió la manza, ¿eh? Pero va, va. Quiere, quiere, quiere. Che, a Mugu le dio una re fe, boludo, ¿eh? Ojo que lo re muy feo. Ojo, ojo que no. Ojo que no, ¿eh? Ojo que no, ¿eh? Buah, mirá, pero Arsa ahí apareció de una. Mirá el que sabe, ¿eh? El que sabe, se aprovecha tu cucu y le doy mecha, dijo Nati Peluso. Ojo, ¿eh? ¡Oh, lo pegué uno! Pará. El Fair Play, hermano. El Fair Play. Le pegué una liapi, ¿no? Ay, y ganó Cachipimba. Y ganó Cachipimba. No, 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 no. Y ganó Cachapimba. No, no, no. No podés mofarla así. Mirá el baile de Cachapimba. Mirá. Maravilloso. Le tiró el emote, le clamó una piña, se lo quiso culear al otro y arrancó. Vamos, loco, vamos, loco, vamos, vamos. Ojo. Ojo con, ojo con los que compran emotes. Cachipimba, boludo. No. Ojo. Ojo. La recuperación, ¿eh? La recuperación, hermana. No, 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 no. Top 5. No, pero ¿cómo la voy a pechar ahí, boludo? No, 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 no. Jaime es el infradotado de mismísimo LOL. Ojo, yo quiero ir al bilardista. Pará, pará. Yo voy a decir al bilardista. Está ahí el bilardista de ahora. A ver si le tiré el emote. ¡No! Eso la John Cena tiró. No, no es el bilardista puro, Ars, boludo. Lo amo. Lo dio todo y más. Yo quiero ver el show de bilardismo más grande de América Latina acá, boludo. Ars R10 ARG. No hay nombre más argentino. Pero mirá cómo cancela. ¡Oh! El otro lo levantó. No, no. No, Ars. Ojo, ojo, ojo. Ojo con Ars, eh. Mirá. Le pegó la piña. Le pegó la piña. Lo tiró al pozo. Lo tiró al pozo. No, 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 no. No, 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 no. Ojo. Ojo Cachapimba, eh. Ojo acá. No, no. Va a perder por bilardista. Otra vez, boludo. Se hace el capo y termina ganando Cachapimba, boludo. Es Cachapimba con dos cuentas, no sé. Pero ¿viste cómo le durmió en la nuca, boludo, a Milanesa? Mirá, mirá, mirá ese. Mirá ese. Se fue por el costado. Caradura. No, no, no. Lo que bugean estos pibes, no. Otra vez, este mapa de mierda. Recién caigo que es el mapa este, boludo. Carajo. Tengo que... Estuve jugando muy pasi... No, me pateó. Me pateó el forro. Siempre se puede decir el mal de los demás. Bueno, ya está. Me llevo un carajo. No, mirá. Mirá dónde queda atrás, boludo. Por el hijo de puta que me pateó. Me pateó X de RAM, me tiró y salió el decimosexto. Pa, 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 pa. A ver, ¿cuándo está el hijo de puta? Esto me lo voy a culiar uno por uno. Me están haciendo mierda. Un daño socioeconómico. Me están haciendo... Tengo una falta de talento impresionante para... No, mentira. Tengo una... Esto ya es mufa, boludo. Acá me acaban de hacer un gualicho, boludo. Me spawneó uno adelante. Me bloqueó uno que spawneó uno adelante. No puede ser. Esto ya es una mufa, boludo. Hay que tener a Cachipimba adelante. Cachipimba fulero, boludo. ¡No! ¿Qué? ¿Cómo me caí ahí? ¡Juez! ¡El bar, por favor! ¡El Stumbleboog! No, mirá a las pelotas cómo me las como, boludo. Dejate joder. No puede ser. Basta, por favor. ¿Por qué se cae? Si no le pide que salte. ¿Te vieron eso? Opa. Esta la gano. Esta la destrozó. Esta la descoso. Esta humillo. Esta gano. No me importa nada. Frankaster. ¿Por qué está el gordo de panza? Dale, gordo. Dale, gordo. Vamos, gordo. Vamos, papá. Pim, pam, pum. Pum, pam, pim. Pam, pim, pum. Sara que ataca. Zoroco, troco. ¡No! ¡Soltame! ¡Soltame! ¡Violador! ¡Soltame! ¡Hijo de puta! Que haya bugs. Ese 1% de chances que se buguee es lo que hace que el juego sea bueno. O sea, no me gusta que sea pay to win, ¿no? Que eso nada más de patear y se lo tengan los... Compraron, no sé, boludo. El pase de batalla con la tarjeta de mamá. Pero todo lo demás lo banco. Vamos, papá. ¡No! ¡No! Gordombo y la concha colorada de mi vieja, boludo. No, quedé re atrapada, boludo. Y se va a se pone a llorar. Cry in the moj. Todos los tryhard de mierda, boludo. Este gastón es un tryhard. Va a ganar este gastón un tryhard. Mirá, mirá, mirá. Mirá otro tryhard que es. Mirá, se cayó al agua. Hizo zapito, boludo. ¿Qué te dije? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mirá, mirá el tryhard. Mirá. ¿Qué hizo? ¿Buyó el mapa? No sé. Mirá, ¿qué onda, boludo? Estudió en la universidad de... Mirá. Mirá, ya ganó. Ya ganó. Hizo zapito. Es un cara dura este. Es uno de los desarrolladores, claro, boludo. Se programó que ese... ¿Quién vaya más rápido? Pimba pupa. Va, 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 va. Pimba pupa. Va, 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 va. Ojo, el martillo. No, el martillo, boludo. ¿Qué mapa te se bugea, pero... Dale. Va, va. No, 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 no. Se tiró para atrás, boludo. Martillo de mierda ese. Dale, viene, viene. Tiene para arriba, boludo. Puntita, va. Quiere. Bien, bien, bien. La Bugatti, la Bugatti, la Bugatti, la Bugatti, la Bugatti, la Bugatti. Dale, va. Le gané a uno. Le gané a uno. Le gané a la posición. ¡Lo redormí! Va, 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 va. Sin miedo al éxito, brother. Éxito. Ah, no le tengo miedo. Mientras que no, con su madre, agarrarme. Yo creo que voy a estar bien, ¿eh? Dale, va. O sea, ganamos. Arre. Le dan crucificando a estos. No. Es un idiota. Es un idiota este. Se me viene muriendo. No puedo jugar tan mal. Por favor. No. No puedo jugar tan mal. Por favor. Nunca jugó un Mario Bros. en su vida, este hijo de puta. No. Este mapa me pone en la final. No puede ser, boludo. Una ilegalidad total por lo que me están haciendo. Te la sabés, pa. Te la sabés, te la sabés. Te la tenés cantada, pa. Te la tenés cantada, te la tenés cantada. Te la tenés cantada, brother. No te hagas el piola. No te hagas el piola y ganás. No te hagas el piola y me dices el piola. Dale, gordo. Esto no termina hasta que canta la gorda. Y la gorda está afinando. Esto no termina hasta que canta la gorda. Y la gorda no termina de cantar. Dale, gordo. Dale, gordo. Dale, gordo. ¡Tá, tá, 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 gordo! ¡No! ¡No! ¡Foto! ¡Foto eliminado! ¡No! ¡No! La gorda no la pierna. Vamos, brother, ¿eh? Vamos a arrancarle. Vamos a arrancarle. Va, 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 va. Pimba, pamba, pimba, pamba. Piri, 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 pamba. Pimba, no. Dale, gordo. Pimba, pamba, pimba, pamba. Piri, 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 pamba. ¡No! Siempre. Bien, bien. Se cayó un montón. Capaz clasifico. Capaz clasifico. ¡No! ¡En la cara! Bueno, fue un estreno indistinto, ¿no? Mucho humo, mucha falopa. Y después terminamos jugando mucho más de lo que pensamos, ¿no? Pero estuvo divertido. Yo la pasé bien. Y si ustedes no la pasaron bien, ponéme a ustedes, la verdad. Yo me cagué de risa.